Estamos trabajando en una carroza que va a ir de exposición para Buenos Aires. Tratamos de poner varias técnicas que utilizamos acá día a día en Infinito. ¿Qué trabajo trata de demostrar, teniendo en cuenta que se trata de algo específico de la fiesta de los estudiantes? Es un poco la unión de lo que es la fiesta, porque va a incluir flores y algunas técnicas que utilizan día a día los carroceros de la provincia. Pero también un poco de tecnología, porque tiene control de las luces con programación con Arduino, distintas técnicas de reciclado, que por ejemplo corte láser, impresión 3D, un poco de todo. Tratamos de incluir las dos cosas, un poco más de tecnología a la fiesta de los estudiantes. ¿Y esto se aplica a las carrozas en algún lado, en algunos aspectos? Estuvimos trabajando de Infinito para descubrir de un curso a muchos chicos de lente, para la introducción a la programación con Arduino, que se programa con una placa y se puede controlar muchísimas cosas con la misma placa. ¿Cuánta gente está trabajando? Todo el equipo está incluido, el equipo de Infinito para descubrir. Nosotros estamos abocados casi completamente al laboratorio de fabricación, pero nuestros compañeros nos apoyan, aceptando a los chicos que no podemos mientras estamos trabajando en esto.